Música Muy buenas noches amigos televidentes Los saludamos desde el complejo de la Federación Peruana de Fútbol En cuanto a este torneo partido de vuelta Que se va a desarrollar un doblete El primero es entre el cuadro de Deportivo Overall Ante el RP Futsal Nos metemos en cuanto al Futsal a partir de este momento Son dos partidazos que se vienen el día de hoy En el siguiente compromiso estará jugando el AFA RIMAC Ante Universitario de Deportes La gente ha llegado en buena cantidad Al Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol En bien, estamos con Sandro Centurión ¿Qué tal Sandro Cobamos? Buenas noches ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? El saludo para ti, cordiales también Para todos los televidentes Que nos siguen a esta hora ya de la noche Hace unos instantes Se ha realizado, como es evidente El trabajo de calentamiento previo A este partido, como lo indicabas De vuelta entre el Deportivo Overall Y RP Futsal Mucha expectativa Por parte del público que se ha dado cita Y que sigue llegando a este Coliseo En lo que se refiere al distrito de San Luis Y evidentemente el público televidente Que nos sigue a través de Vez Cable Sport Y también por la señal de UCI Ya se vienen preparando los equipos Para ingresar al terreno de juego Alex Bernal Así es, ya van a ingresar en cualquier momento Tanto el Deportivo Overall Como también el RP Futsal Partido de vuelta Para entrar a semifinales De esta primera división De la Liga de Futsal Pro Amigos televidentes Vamos a saludar a Michael Vázquez Que está a nivel de campo ¿Qué tal Michael? ¿Cómo vamos? Buenas noches ¿Qué tal Alex? A todos los televidentes de Vez Cable Sport Muy buenas tardes Estamos instalados obviamente muy temprano Para llevar estos partidos vibrantes Que son clasificatorios para la semifinal De esta Liga Profesional de Futsal Pro Primera división Y el día de hoy Obviamente estamos con el partido de vuelta Entre RP Futsal Que es el local El cuadro de Los Olivos Ante el Deportivo Overall de Miraflores El primer compromiso Fue victoria 5 a 3 Del Deportivo Overall Sobre RP Futsal Así que tiene toda la alternativa El equipo de RP de Los Olivos En tratar de revertir la situación Y poder clasificar a las semifinales De esta Liga Profesional de Futsal Pro Primera división Ojo que el ganador de este partido Se va a enfrentar en semifinales Al Pantahual Aunque está esperando tranquilito Simplemente el pase De cualquiera de estos equipos Para poder desarrollar las semifinales En esta repetimos Liga Profesional de Futsal Pro Primera división Rapidito Alex Alineaciones Antes de que salgan los equipos Que ya están llegando Pues obviamente Al borde de la cancha Para poder ingresar Junto a la terna arbitral Vamos con el local RP Futsal de Los Olivos En el arco Cazaquía número 1 Mister Bray Muñoz Cazaquía número 1 En el arco Obviamente lo conforme Delíbero el 14 Gertrón Benel A la derecha El número 9 Alonso Montoya Hacia la izquierda Está el 4 Benjamín Asensio Y el pivó Cazaquía 19 Para Greudy Salas El técnico De RP Futsal de Los Olivos Eddie Córdoba Por su parte La visita Que tiene la ventaja Hasta el momento A cuando están ingresando En estos momentos Al terreno de juego Ahí están las imágenes En exclusiva De Vez Cable Sport Ingresando junto A la terna arbitral A ambos equipos RP Futsal de Los Olivos Y el deportivo Oberal De Miraflores Quien va a formar Se están poniendo En estos momentos Ambas escuadras En el centro del campo Para saludar A todo el público Que ha llegado A la Videna A estas horas De la noche Ya Y hay que indicar Que el ingreso Es totalmente gratis Así que la gente Que se está empapando Y está cerca a Videna Puede acercarse Tranquilamente acá Y poder presenciar Estos buenos partidos De repechaje Para llegar a la semifinal De la Liga Profesional De Futsal Pro En esta primera división Rapidito Alineación del Deportivo Oberal Que es la visita Que tiene la ventaja 5 a 3 Sobre el RP Futsal de los Olivos La ceremonia La ceremonia protocolar Como es característico Acá en el Futsal Junto a la terna arbitral Vemos ahí ambos equipos Ya en el gramado De juego Rapidito Rapidito Árbitros a Primer árbitro Rolly Rojas Segundo árbitro Ulises Sureta Tercer árbitro Diego Massa El cronometrador En este partido Es Meifar Castillo Y el comisario Andrés Zúñiga Con ustedes Compañeros Alexandro Muy bien Michael Todo hace todo Va quedando listo Amigos De Vez Cable Sport Amigos de UCI Para lo que va a ser Este partido De vuelta Zona de repechaje Rumbo a las semifinales De esta Primera división De la Liga de Futsal Pero en el cuadro De Over Al Sandro Hay un conocido Al mando Como es el profesor Francisco Melgar El Churre Melgar Que está trabajando También con el Copsol A la par Es el técnico Del Copsol Que también ha clasificado Y justamente va a jugar El fin de semana En cuanto a la Liga A la Liga 2 Para poder llegar A ese cuadrangular final Es el técnico También es un profesional Que tiene muchos años Dirigiendo En el tema Del Futsal Y está al mando Del cuadro de Over Al Centurión Si definitivamente Un conocido En la materia Como lo acabas De indicar Conoce mucho Esta cancha Conoce mucho El sistema Las reglas Definitivamente Del Futsal Y ha tenido Buena participación Con los diferentes equipos En el cual Ha tenido al frente Va quedando todo listo Para este partido Ya los árbitros Están en el centro Del campo Se acercan Los capitanes ¿Quién es el comisario? El comisario Andrés Zúñiga Andrés Zúñiga Correcto Michael Vázquez Te decía Ya están los jugadores En el centro Del campo En lo que se refiere El saludo El sorteo Pero El equipo Bueno Es un Partido Interesantísimo Alex Bernal De Amigos Televidentes Hay que señalar Que en el partido De ida El cuadro de Obra Le ganó 5 a 3 Al equipo De Los Olivos O sea Vale diferencia De goles Claro Por eso te digo Por el antecedente Lo que vamos a expectar En estos momentos Lo que le estamos transmitiendo A todo el público De Vez Cable Y UCI Es realmente Vibrante A tambor batiente Como en el boxeo Lo transmitimos Adelante Michael Y ojo que El siguiente partido Que es por el repechaje De vuelta Entre AFA RIMAC Y Universitario El ganador En semifinales Se enfrenta Al primero de mayo Que igual que Panta Wallon Están esperando Simplemente A los próximos Obviamente Rivales Para en semifinales Hacer más bonito Esta liga profesional De Futsal Pro La emoción Del Futsal Usted la vi a través De Vez Cable Sport Y UCI TV Atención Ale Bernal Todo listo Preparado En el terreno De juego Todo listo Entonces amigos De Vez Cable Sport Amigos de UCI Para lo que va a ser El inicio De este partidazo Buscando Ingresar a la semifinal De la primera división De la liga de Futsal Pro El pitazo De Rolly Rojas Se inició el compromiso Centurio Correcto Toca El elenco Rojo Se puede decir Atención Viene por este sector Buscando la posibilidad Uy Hay una Falta en contra De Barrantes El árbitro Finalmente dice Lateral Lateral Atrás para Su compañero Atención Se viene El cuadro Rojo Toca Y toca Atención Este es Herrera Busca con quien Tocar Más atrás Para su compañero Otra vez Toca y toca Acá el cuadro Abre por el lado Derecho Busca con quien jugar Ulloa Ahí está Ulloa Busca Ulloa La toca para Herrera Toca cortito Ahí En este momento En estos momentos En estos minutos Ulloa Ulloa Jr. Toca y toca El cuadro De Oberal Más atrás Para su portero Tizón Que es el capitán Hay una falta O el balón Transpuso Michael Se le escapó El balón Se le escapó El balón Salió el balón Y eso es lo que indica ¿No? Básicamente Porque había Había parado de pecho Cazaquía 17 El pivoc Hugo Barrantes Y se va a efectuar Pues la salida Para el RP Futsal De Los Olivos Finalmente Solamente fue Lateral Para el cuadro Del cono norte Sandro Correcto Montoya Ahí está Montoya Busca con quien jugar Se la pide Salas Se muestra Por ese sector Benel Quita ahí el balón Otra vez recupera Buena jugada Atención Toca atrás Para su compañero Viene el cuadro Oberal Barrantes ¿Cómo toca este Barrantes? Interesante Desplazamiento De Barrantes Ya van dos Jugadas interesantes Ahí está el Chorri El número 12 Jorge Pacheco El Chorri El popular Chorri Pacheco Ahí está Pacheco Toca para Barrantes Ahí está Barrantes Pacheco Bien la pierna ahí De Asensio Otra vez Sale el cuadro De RP Futsal Estamos en vivo Desde La Videna En este Torneo La Liga Profesional Futsal Pro Primera división Partido de vuelta Tiene el balón RP Busca con quien jugar Atención Benel Sale limpiamente Benel Lo marca Pero toca para su compañero Salas Sale a la pisa La jala La domina Cambia en corto Para su compañero Montoya Este es Asensio Lo marcan entre dos Asensio Descarga para Montoya Toca y toca el cuadro De RP Este lo vive A través de Vez Cable Por Yusi TV Más atrás Para su portero Muñoz Uy Un poco Complicada Es verdad En esta última Al costado Al costado El balón Saque lateral Se le fue larga Al jugador De futsal De los olivos El que tiene que arriesgar Y el que tiene que Buscar el partido Es el cuadro El cono norte Porque ha perdido En el partido de ida Correcto Este es Ulloa Atrás para su compañero Toca y toca Atención Pacheco Que buen jugador Este Pacheco Como marca los tiempos Pacheco Izquierda Derecha Derecha Izquierda Ahí está Este es Pacheco Ahí está Pacheco La toca para Ulloa Ulloa Su compañero Otra vez Herrera Herrera que ha Tocado poco el balón Al menos no lo hemos mencionado Pero recupera Montoya Lateral Algo decían en la banca Michael De Oberal Así es Laterala Lateral para el equipo De Oberal Que está tranquilo Manejando Distribuyendo el esférico Obviamente está con la ventaja Hay que indicar De que el arquero de Oberal Es Alonso Tizona Es capitán Y es seleccionador De Fuxal De nuestro país Correcto Seleccionado Bien Ahí está El cuadro De RP El encargado La toca para su compañero Te ve Salas Salas Busca con quien jugar Asensio Ahí está Asensio Hace la finta Cortita para su compañero Otra vez Asensio Asensio Y Salas Los dos Toca el balón más atrás Busca profundizar el balón Queda ahí cortita para Montoya Este es Montoya Balón que se va Se está precipitando mucho Me da la impresión El cuadro de RP Bernal Sí Y Oberal Lo espera Básicamente Al cuadro De los Olivos En una En una disciplina Esto del futsal Que se ha masificado Sandro ¿No? Una variante Del fulbito tradicional Con algunas reglas Diferentes Pero muy dinámico Mucha emoción Muchos goles Y eso hace que la gente Y eso hace que la gente Se enganche Pues no Miren la cantidad De público Que ha llegado Al complejo De la Federación Peruana Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Dígame una Les Bernal Dígame una 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 Para el público De Vez Cable Y de UCI Dígame una El lateral Es con el pie Y solamente tiene 4 segundos Ah bien 4 Se pasa Un segundito más señor Saca el otro Correcto O sea 5 o 6 ya no 5 o 6 ya no Muy bien Está bien Estamos bien Bueno Somos Vez Cable Vez Cable es por Orgullosamente Peruanos Junto a UCI Atención Estamos en la Villa Deportiva Nacional Sandro Adelante Te escucho Michael Bueno Ha habido cambio En RP Fusal Los Olivos Salió Alonso Montoya Ha ingresado Casa Kia Número 11 Michael Fremen Ha ingresado Con la 11 En RP El equipo de Los Olivos Michael Fremen Entonces al terreno Sale el cuadro de RP Justamente La toca con su compañero Este Salas Ahí está Salas Lo marca de cerca Barrante Salas Ahí está El compañero Benel Salas Ahí está Salas Toca y toca El cuadro de RP Lo va a marcar Sin falta Ahí está Más atrás Para su compañero Muñoz El portero Cuidado Lo complican a veces A Muñoz Bernal Si Quiere salir Pero lo que pasa Es que presiona bien También el cuadro De Overal No le da salida No le da alternativa Al equipo De Los Olivos Que intenta Pero no tiene claridad En ataque Acá se le va la pelota Justamente Se da una variante Ahí Michael Otra variante En el cuadro de Overal De Michael Bueno dos variantes Dos variantes Díganme las dos Muy bien Porque ha ingresado El número 8 En Overal Luis Salerno Más conocido como Paco Casaquilla número 8 ¿Cómo? Y el otro A ver Vamos a ver Porque han habido El número 9 Santiago Mayaupoma También ingresado Del equipo Del Deportivo Overal Lo que sucede Es que los cambios Son al momento Instantáneos No hay límite De variantes Y eso también Son dos variantes Rápidas Que se han dado En el equipo Del Deportivo Overal Correcto Esto es lo que Significa El futsal O futsal Atención Ahí está Justamente Salerno Toca para atrás Para su compañero Toca y toca El cuadro Sandro Dígamelo Dígamelo Si te escucho Se dio Se dio la tercera También Al número 11 Aldair Mayaupoma En el Deportivo Overal Quien obviamente Rapidito Está moviendo Sus fichas Para tratar De seguir Controlando el juego Que pasen los minutos Para asegurar Ese paso a la semifinal A ver El número 10 De Overal Luego Me la dice El número 10 ¿Cuándo será? Se va a la Se va a la La remate El número 10 De Overal Michael Bueno Dime El número 10 De Overal A ver El número 10 De Overal Martín Herrera Más conocido Como Mr. Grass También ingresado Son cuatro valientes Que ha hecho rápido El técnico Francisco Melgares Del equipo Del Deportivo Overal De Miraflores Correcto Gracias Estamos En vivo Desde la Vía Deportiva Nacional Con este La Liga Profesional Fuxal Pro Primera División Se va con toda Atención RP Hay una falta Y sanciona El árbitro Si lo venía Jalando Cuando vamos a ver Luego la repetición Seguro ahí La producción Pero Sanciona la falta El árbitro Es la primera falta Michael ¿No? Si es la primera falta Es la primera falta Que tiene El Overal Obviamente Este La falta fuerte De Paco El número 8 Que ha ingresado Sobre Greudy Salas Que termina cayendo Cerca el árbitro El tiro libre Para el RP De Los Olivos Se va en busca El primero Estamos con Estamos para Bescable Y para Uzi La alianza Estratégica Mi querido Centurión En vivo Desde el complejo De la Federación Perón de Fútbol En Videna Correcto Va a venir el remate Atención Le pega En la línea Buena la intención Pero muy atento También al defensor Del cuadro De Deportivo Overal Otra vez al ataque El cuadro De RP Tiene que hacer el gasto Más atrás Bremen La tocaba Por ahí Por este sector Para Salas Buscaba La combinación Con Paco Ganó Paco Porque el balón Se fue al Lateral Ojo que A la sexta falta Cumulable En cada periodo Se da un penal Esa es otra Esa es otra De las variantes Que le dan Un sabor diferente A estos partidos De Futsal Centurión Gracias Bernal Se viene el cuadro De RP Primero rechaza Por ahí Paco Ha entrado bien Paco Luis Salerno Paco Es así Michael Paco El número 8 Luis Salerno Más conocido como Paco Ahí está Entonces va a marcar Paquito La tiene El cuadro de RP Futsal Este es Por este sector Se viene El cuadro de RP Toca para su compañero Fremen Ahí está Fremen Se ha cambiado de punta Fremen Quiere encarar La pisa La jala Domina Más atrás Estamos En los partidos De vuelta La liga profesional Futsal Futsal Pro Futsal Pro Primera división Hace bien la cortina Hace bien la cortina El último jugador Paquito Que ha entrado bien Falta Falta ahí Falta ahí Así es Le cometieron la falta Ahí al número 11 Aldair Maya Upoma Del Deportivo Oberal Primera falta Que tiene RP De Los Olivos Tiro libre Peligroso Para el cuadro De Miraflores El Deportivo Oberal Correcto Ahí está Va a venir el remate Justamente Paco Buena jugada Uy se viene a la contra Se viene a la contra Se viene a la contra Del cuadro RP Engancha Va para adentro Atención Este es Herrera Se equivoca Y ahora se viene Se viene Oberal Si la define Si piensa La define Herrera Herrera Jesús de Nazaret Pasó de todo Esto es lo que tiene El Futsal La más clara La más clara Para el cuadro De Deportivo Oberal Martín Herrera Amigos televidentes Apareció libre Por el lado derecho Se la tocó Ante la salida De El portero Muñoz Y parecía que llegaba El primero Para el cuadro De Miraflores Centurión Buena decisión Porque abrió para la derecha Pero faltó técnica Para definir Se viene Otra vez el cuadro Sandro Yo creo que más que técnica Precisión señora La precisión Para Para abarcar el tanto No vamos a polemizar Pero si tiene técnica La pone precisa Mejor escuchemos a Michael Michael Sí Ha ingresado el 6 A Yardel Flores En RP De Los Olivos Otra de las variantes Que presenta el cuadro RP Futsal De Los Olivos En busca De tener mayor profundidad Ahí lo vemos al 6 Que está arriba Está en punta Correcto Se viene El cuadro De Ahí está Paquito La toca Paquito Bien Complementa Ahí Tiene visión Este Paquito Luis Salerno Ahí está Paco Busca con quien jugar Paco Espera bien el cuadro De RP Si Bernal Algo que tiene que decir Romero El número 10 Ahí de Los Olivos No, 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 no Entró Chocó En el travesaño Otra vez Atención Abierto Se viene el cuadro RP Esquina Pasó de todo Vale Bernal Dos situaciones claras Dos situaciones claras Para el cuadro De Overal Que está generando peligro Sobre el arco De Muñoz El 10 Del cuadro De Los Olivos Romero Centurión Seguimos en vivo Estamos desde El Coliseo De la Federación Peruana de Fútbol En Videna Con este partido Rumbo a las semifinales Si Michael Escuchamos Cambio En Deportivo Verala Ingresó el 19 Johnny Rodríguez Salió el número 8 Paco Luis Salerno 19 Rodríguez Correcto Atención Sigue el fútbol Y sigue la gente Llegando Claro Lógico Al Coliseo Acá en Videna Lógico Sigue llegando El público A este lindo Espectáculo Te escucho Michael Otra variante Noberal Ingresó el 5 Luis Ramos Más conocido como Stoico Casaquilla Número 5 Luis Ramos Ya está En el campo En Deportivo Oberal O sea Ingresó Stoico Bernal Atención Risto 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 Bueno Tremendo jugador En su momento Risto Stoico Usted tiene un sobrino Que se llama Le han dicho Risto No Ah no Me parece Bueno Me parece Le ha parecido Me equivoqué Se ha equivocado Lateral para el cuadro Stoico ha sido un grande En la historia No Tremendo Ahora vive Polémico también el hombre Vive en México Polémico Polémico Esas declaraciones Que le tiraba con fuerza A la FIFA Despotricaba contra la FIFA Al estilo Chilaver Así es Sigue el fútbol aquí En la vía deportiva Nacional Navidena Estamos con la liga profesional Futsal Pro Primera división Gracias Somos Vez Cable Vez Cable Sport Y UCI Televisión En los Dieciocho Punto Cuatro Llegando ya Camino a los Nueve minutos O sea Son veinte minutos Por tiempo En cada periodo No hay goles En este Compromiso El primero Porque luego se viene Otro partidazo Que buena vista De verdad Así es señor Universitario Ante AFA RIMAC Universitario Ante AFA RIMAC También Seguiremos Enlazados A través de Vez Cable Y UCI Con el otro compromiso De repechaje Rumbo a semifinales De esta primera división De la liga De futsal pro Correcto Y este es Ramos Popular Stoycock Ramos Toco para su compañero En cortita Se apoya con el portero Tizón Alargó bien Buena la intención Que tal Ocupó el espacio El jugador Ramos Pero el balón vino muy alto Se viene otra vez RP Ahí está Stoycock Ramos Ese es Ramos Se equivoca Ramos Hay una pierna Si Una pierna A usted verdad La vio Para arriba Sigo Michael La vio todo El codiceo Michael Usted la vio de su punto Así es Segunda falta Para Deportivo Oberal Levanta O excede A levantar la pierna Ahí el número 19 Johnny Rodríguez Y el tiro libre Para el RP Futsal De Los Olivos En faltas Están 2 a 1 Para Deportivo Oberal Sobre el RP Futsal De Los Olivos El tiempo es lo que queda En estos momentos Quedan 8 minutos Con 40 Es lo que queda El tiempo Jugado Ya están Jugando Se juegan 20 minutos Por cada periodo Como decíamos Tiro libre Para el cuadro De Los Olivos Se va a venir Atención Viene el tiro libre Estaba presto Ahí el jugador Herrera Casi Casi viene El primero Para el cuadro De RP Sigue Oberal Toca para su compañero Atención Otra vez Buscaba Salas Se equivoca No La toca más atrás Está ingresando Por este sector Atención El jugador Del cuadro De Oberal Se equivoca Salas fue Finalmente Greudy Salas El que tuvo la posibilidad La más clara Para marcar El primero Para el cuadro De Los Olivos Estaba en los pies Ahí Del pivo Justamente se va Greudy Salas Se va El remate Está llegando más Esta vez Por intermedio De Rodríguez Que la ha buscado Todo el partido Intentado Por fin Se quedó Tiro de arco Esquina Para el cuadro De RP Que busca Busca El primero Para Su Para su equipo Atención Se va a cobrar La esquina Atención Otra vez El remate Bien ahí El jugador Ramos Peligroso Greudy Salas El 19 Del equipo De Los Olivos Ahí está Ramos Buscaba la posibilidad Salía bien Salas Lateral Para el cuadro De Oberal Atrás Tizón Ahí está Tizón Busca con quien Atención Ahí pasó 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 Ramos Interesante Lo de Ramos Vamos a Esquina Esquina Estamos en la Vía Deportivo Nacional En la Videna En el auditorio En la cancha Futsal Liga Profesional Futsal Pro Primera División Gracias a Vez Cables Por Canal 6 Y a Uzi En los 18.4 Ahí está Que buena jugada Atención Otra vez La hizo bien Ahí El jugador Mayupoma El balón Se va Al lateral Para el cuadro De De RP ¿Qué pasó ahí? Mal saque Pasó los Cuatro segundos Y va El turno es para El cuadro De Deportivo Overal Centurión Era Fremen Finalmente Claro Ahora sí Rodríguez Ramos Ese es Buscaba la posibilidad Otra vez De ataque Viene Palón que se va Esquina Claro Finalmente Era lateral Michael Michael Vázquez Que sanciona Así es Lateral Simplemente lateral A favor Del Deportivo Overal Correcto Estaba protestando Ahí el 14 Michael Del cuadro De Los Olivos El Ibero Benel Le llama la atención El árbitro Que se tranquiliza Rolly Rojas A Benel Rodríguez Ramos Rodríguez Toca y toca El cuadro De Deportivo Overal Que buena jugada Atención Pasó por el otro sector Puede venir el primero Atención Puede venir el primero Presto ahí El jugador Benel Jefferson Benel De la pierna Y el balón Al saque Lateral Ahora se viene El cuadro De RP Espera Nadie se muestra Ahora sí Se la pide por este sector Benel Sigue por ese sector Fremen Benel Benel Sigue Benel Nadie se muestra Ahora sí va por el sector Izquierdo Marca bien Por este lado Rodríguez Toca para Junior Atención Cuidado Se equivoca Se viene Se viene el cuadro De Overal Marca bien El cuadro de Overal Alex Bernal Sí definitivamente Con el empate Están llegando a semifinales Overal Cuando acá se va Overal Se va Overal Atención Pierna Fundamental Ahí De Benel Jefferson Benel Jugador del cuadro De RP Controla El partido Hasta este momento El cuadro de Deportivo Overal Somos Vez Cables Por Canal 6 Y UCI Los 18.4 En la liga profesional Fuxal Pro Primera División Y ahí El encargado De coordinar El tema también Tiene que estar con los chalecos La suplencia Esa es una obligación A todos los suplentes En este caso Los de Los Olivos Con un chaleco Turquesa Y los de Overal Con un chaleco Naranja Para no generar Una situación De confusión Cuando ahí la recupera El equipo de Los Olivos Las reglas Son las reglas Se viene el cuadro De RP Somos Vez Cables Somos UCI Atención Estamos en vivo Desde La Videna Fuxal Liga profesional Fuxal Pro Primera división Partido de vuelta Cuidado Atención Pica bien Atención En cara Viene el remate Se la A El jugador De RP Greudy Salas Greudy Salas El 19 El que más ha intentado Estaba solo El pivo Del cuadro Del cono norte Y Se la busca bien Greudy Salas Y esta es la cuarta vez De Greudy Salas Claro La cuarta La cuarta Y de las cuales dos Han sido Han estado a punto De convertir El número 19 Del equipo De Los Olivos Estamos 0 a 0 amigos Estamos en vivo Desde el coliseo De la Federación Peruana de Fútbol En Virena Transmitiéndole El futsal La primera división Cuando acá se va El overal Se va overal Balón Muy largo No alcanza El jugador Ahora Se va a cobrar Lateral Atención Sandro Te escucho Michael Cambio En RP De Los Olivos Salió Greudy Salas Ingresó el 6 Yardel Flores Correcto Flores Entonces En el terreno del juego Atención Si ahí hay falta Clarita Clarita En tu puesto De transmisión Muy cerca Michael Clarita la falta Barrante Barrante Michael Lo empujaba Al defensa De los olivos Alex Ha habido falta Y es la tercera falta Del deportivo Overal Que está en faltas Obviamente 3 a 2 Sobre el RP Fuxal Las acciones Se han reanudado Partido hasta el momento En este primer tiempo Está picante Movedizo el comproviso Y agradecer a todos Los que nos siguen A través De las redes sociales Un saludo Para toda la familia Ramos Castillo Que nos siguen Desde Puno Desde Puno Desde Puno Saludo para toda la gente En Puno Ahí enganchándose Con la transmisión De Vez Cable Y Uzi Sandro Correcto Si Sigue el fútbol Estamos Que ha sancionado El árbitro No simplemente Saque Saque de fondo Se viene el cuadro De Overal Lateral Entraba con Barrantes Recupera el balón Si ya salió el balón Para Overal Salir por ese vector Este es Ulloa Ulloa La toca para Su compañero Atención Pacheco Ahí está Pacheco Pachequito Está el Chorri El Chorri Herrera Este es el Chorri El Chorri Este es el Chorri Este es Ulloa Uy se equivoca Cuidado El 2 es el Chorri El 2 es el Chorri El 2 es el Chorri Menudito como el Chorri Sí claro Ahí está Se viene el cuadro De RP Busca con quien Jugar Atención Si llega No llega Balón que se va Al saque Lateral Y al que lo vemos Muy activo Es el amigo Néstor Del departamento De prensa De la federación Está en todas El señor Néstor Ah si no Personajes Ahora ya nos enteramos Porque ha bajado de peso Si si no Muy bien Un personaje Activo Activo Y se va llenando El coliseo Se va llenando Se va llenando Quedan pocos Pocos espacios La gente sigue llegando Al coliseo De la federación Peruana de fútbol En vivienda Liga profesional Fuxal Pro Primera división Usted lo vive A través de Best Cable Sport Y UCI TV En los 18.4 Estamos en vivo Desde la vía deportiva Nacional Se viene con todo Oberal Busca con quien Este es El jugador Cuidado Ahí está Ulloa Le quitan el balón Ulloa Ahí está Puede venir el remate No Espera mucho Ahí el jugador Montoya Ahí está Montoya Montoya Gol 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 del cuadro De RP Fuxal El 10 Romero Romero El 10 El 10 Romero Romero Pon el primero Ale Bernal Amigos televidentes RP Fuxal 1 Deportivo Oberal 0 1 a 0 En imágenes Luego Ale Bernal Así es Yampier Romero Sandro Rompe la paridad En este primer partido Acá en el coliseo De La Videna Una mano antes Al jugador de Oberal Sin embargo Dejó que las sesiones Continuaran el árbitro Y apareció ahí Romero Entonces Para decretar el primero Para el cuadro Del cono norte Que está ganando En este partido De vuelta Un tanto a 0 Al Oberal Se pone interesantísimo El partido Picando el compromiso Ahí se Jandro Te escucho Michael Vásquez Ingresó el 11 A Michel Fremen Ingresó Y precisamente El que estaba Sobre ese lado Le cometen la falta Y el tiro libre Para RP De Los Olivos Se va con todo En busca Del segundo 4 a 2 En faltas Está ganando Deportivo Oberal En faltas 4 Contra RP Que tiene 2 Y ha pedido tiempo Ha pedido tiempo La gente Del Deportivo Oberal En estos momentos Acaba de pedir tiempo Pueden pedir Un minuto De tiempo Por periodo Entonces ahí Ha pedido La gente del Oberal Hay que recordar Sandro Amigos de UCI De Vez Cable Que en el partido De ida El Oberal Le ganó 5 a 3 Al equipo De Los Olivos Así que con Este 1 a 0 Todavía le faltaría Un gol Un gol para igualar En cuanto a la diferencia De goles Que es a 2 A 2 goles A favor Del cuadro Del Deportivo Oberal Alguna indicación especial Michael Así es Bueno está la gente Reunida acá El Oberal Entre ellos se arengan Ya culminó El técnico Simplemente pequeñas indicaciones Ha dado Y es más Ha ingresado en estos momentos El Cazaquilla Número 9 Santiago Maya Upoma Está reingresando Simplemente Algunas arengas Y le está pidiendo salida rápida Por los costados Que no se compliquen Que la toquen Que la toquen Simplemente ha sido claro El técnico del Deportivo Oberal Para tratar de tener Mayor profundidad Para que no se complique Tocarla Sin complicarse Correcto Me dio la sensación Que en la última No hubo falta Alex Bernal Me dio la sensación Que se cae En la Se cae Ha cobrado el árbitro Si Pero me dio esa sensación Pero claro Ya sancionó el árbitro Vamos a ver Se va A cobrar la falta Atención Estamos también A través del Facebook De Vescable Sport ¿Cierto? Correcto Estamos A través de la página De Facebook Luego de esta Atención Viene No Hizo el amago Del remate Cuidado Balón que se va Al saque De costado Para el cuadro Para el cuadro De R Para Oberal Finalmente Para Oberal Sandro Te escucho Michael Si la falta Fue fuerte Sobre el once Michelle Fremen Quien Lo están atendiendo Del brazo Derecho Ha tenido ahí Al parecer Al momento de caer Todo el peso Cae sobre el brazo Derecho Por eso salió Sentido Ha sido fuerte Esa entrada En contra del jugador Del RP De Los Olivos Falta Falta Ahí Michael Para el cuadro De Oberal Lo están agarrando Al número 17 Al pivo A Hugo Barrantes Y ha cobrado El tiro libre El árbitro Sí Michael Y es la tercera Falta Del RP En Los Olivos En faltas están Tres para RP De Los Olivos Cuatro Para el Deportivo Oberal Correcto Se va A cobrar El tiro libre Toca ahí Con su compañero Buscaba la posibilidad Herrera Herrera Busca Ahí la colaboración ¿Qué pasó ahí También? Ya se le vio la pelota ¿No Michael? Se le fue el balón Que reclamaba Sí Se le escapó Por eso es laterala Laterala a favor Del RP De Los Olivos Está ganando este partido Hasta el momento 1 a 0 No le está alcanzando Por eso Está apresurando el juego Tiene que hacer un gol más Para estar con la paridad En diferencia Ahí está Herrera La tiene Herrera Lucha Herrera Con Ascencia Sigue Herrera Gana Herrera Toca para su compañero Atención Buscaba con quién Este es Martín La tiene RP Busca y toca Nadie se muestra Ahora sí El cuadro de RP Falta Falta Amarilla 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 La primera del partido Michael Y tarjeta amarilla Ojo Es la quinta falta Es la quinta falta Para el overall Tarjeta amarilla Para el 14 A ver Vamos a ver el número De la camiseta El favor del overall Te ayudo el 14 Michael Para el 14 Bueno Esta es la última falta Y la tarjeta amarilla Es para Paulo Herrera Paulo Herrera Que se liberó Y a la próxima falta Es un penal Para RP Los Olivos Correcto Atención Se viene el cuadro De RP Busca con quién jugar Montoya Primero Entra por este sector Atención Acaba la La Forma De penetrar Esa Esa presión ¿No? Esa defensa Que hace el cuadro De overall Otra vez Balón aéreo Cabezazo Defensivo Por parte de Herrera Este es Tizón Alonso Tizón Herrera Este es Paulo Herrera Balón buscando A Paulo Herrera Atención Primero Bien Interesante Ahí lo del jugador De RP Fuxal Número 8 Sí Interesante Sobre todo También la La situación De Respaldo ¿No? Que tienen Todos los jugadores Tanto en ataque Y defensa De parte Del cuadro De los Olivos Batiéndose A Mila Batiéndose A Mil Sandro Correcto Se va A cobrar El tiro De esquina Para el cuadro De overall Atención Estamos Ya casi Para terminar Este Primer tiempo Estamos en los Últimos segundos Sí Correcto Estamos en vivo Desde La Virena Liga Profesional Fuxal Pro Primera división Se viene RP Atención Toca a su compañero Uy hay una mano Hay una mano Hay una mano Hay una mano Clarita De Paco Y Michael Vázquez Así es Sí Dígame Y amarilla Para el número 9 Santiago Mayaupoma Segundo amarilla Para el Deportivo Oberal Es la sexta falta Y el penal Para el RP De los Olivos Cuidado Que puede ampliar En el marcador Y antes que culmine El primer tiempo Esto se pondría De candela ¿Quién va? Va el 9 Va el 9 Montoya Va Alonso Montoya Sandro Correcto Atención Se va a sancionar Esta falta Penal Algo Pide El El arquero Del cuadro de Oberal Alonso Tizón Ahí está Artillero y portero Atención Dialoga el árbitro También Y ese tema del futsal No necesitas que estés en la línea A diferencia del fútbol Claro Otra regla más Señor Bernal Para todos nuestros amigos Que nos siguen Atención Va a venir el remate ¡Falló! No, 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 no pudo Atención Otra vez el remate Usted lo vio a través de Best Cables por Canal 6 Con el hombro derecho prácticamente, Sandro Y UCI Los 18.4 Muy bien, Alonso Tizón Prácticamente con el hombro derecho Ahí está justamente la Luego estaremos con la repetición Pero con el hombro derecho prácticamente Tizón Ataca Oberal ahora Bien, Tizón Atención Se viene el cuadro de Oberal Oportunidad desperdiciada por RP Pero le dije, amigo televidente Los que nos siguen a través de la página de Facebook Best Cables por Este partido Está calentito Calentito Atención Otra vez Viene más atrás para su compañero Del cuadro de Oberal Herrera Paulo Herrera Balón aéreo Busca Uy, qué buena amortiguación por parte del jugador de Oberal Le puede pegar Viene el remate Intentaba ahí Ramos Se viene RP RP Futsal Con Eddie Montoya Pasa, pasa, ¿no? Bien, ahí la pierna de Herrera Jugador del cuadro de Oberal Y la gente sigue llegando Sigue reclamando También los parciales Otra vez el remate Cuidado Sigue llegando la gente A este coliseo Y se termina Ale Bernal Amigos televidentes Este primer episodio Este partido Entre Deportivo Oberal Y RP Futsal Está ganando el cuadro de RP Futsal Por la mínima Así es Está ganando el cuadro de Los Olivos Con gol de Romero Ha hecho pues que Nos vayamos al descanso Con una diferencia mínima Para el cuadro de Los Olivos Que ha hecho un buen partido Lo ha buscado Incluso pudo irse con un segundo gol El penal fallado En los últimos momentos De este primer periodo Estamos viendo definitivamente Un gran compromiso Amigos de Vezcable Amigos de UCI Estamos en vivo Desde el coliseo De la Federación Peruana De Fútbol En Videna Viviendo la fiesta Del Futsal Vamos a ir a una pausa Sandro Y retornaremos Me dice la producción Vamos a ir a una pausa Y retornamos Con más En cuanto a este compromiso Repetimos Lo gana El cuadro de Los Olivos 1 a 0 A Deportivo Oberal La pausa Y continuamos El número 8 En lo que se refiere RP Oliveira Es un arquero jugador Prácticamente Claro Oliveira Romero Ahí está Cuidado Ahí está Alegría Jesús de Nazaret Está fallando Goles que no haces Goles que te hacen Ahí está Buscaba El número 8 Por parte de Oberal Este es Paquito Vamos Paco Le dicen en las redes sociales Vamos Paquito El mejor Montoya Nos dicen también por acá Sandra Paola Vera El mejor Montoya Ajá Yo creo que la La presión Le está jugando en contra El cuadro de Los Olivos Sandra Yo creo que la presión Tiene que tranquilizarse Los chicos Porque esta situación De buscar el gol Los está Haciendo fallar Regresó el arquero Muñoz ¿No? Regresó Muñoz Michael Así es Correcto Saludos para también Para Jesús Ramos Desde Ica Atención para toda la gente Que nos sigue A través de La página de Facebook Atención Se viene el cuadro De repente La Liga Profesional Fuxal Pro Primera división Y usted la sigue A través de Vez Cable Sport Y por supuesto También UCI En los 18.4 Alexis Bernal Así es Sandro Vamos a ver Como lo maneja Esta situación Cuando vamos contigo Michael Así es Ha entrado el número 12 El número 12 En el cuadro De el deportivo Oberal Lo que pasa es que ya se había vencido Los minutos Estaba con cuatro jugadores Por la expulsión del 14 Paulo Herrera Y ya se ha completado nuevamente A cinco jugadores Con este ingreso Pues de Cartagena Correcto Ingresó Así es En Oberal En Oberal Pacheco Perdón El número 12 Pacheco Jorge Pacheco Pacheco Gracias Michael Pacheco Pachequito Está en el terreno De juego Saque de manos Algo reclaman Ahí Sigue el fútbol Ahí está Viene Oberal Pisa fuerte Ahí Ramos Deja el balón Para Paco Salerno Luis Salerno Paquito Toca más atrás Para su compañero Atención Este es Paco La tiene Oberal Se muestra por este sector Atención Montoya Balón que es bien controlado Pero bien controlado Por el jugador Del cuadro De RP Futsal Asensio Otra vez Línea media Este es Salas Salas Asensio Ahí está Asensio Lo marcan Sigue Asensio Se muestra por este sector Línea media Atención El elenco de RP Tiene el balón Estamos en la vía deportiva nacional Futsal Primera Liga profesional Primera división Futsal Pro Atención Toca para su compañero No Quiso hacerle el desprecio Pero el balón salió Al lateral Ya se cobró Este es Paco Ahí está Salerno Paco Toca para su compañero Otra vez buscaba El cuadro de Oberal Viene Paco Cubre el balón Falta Sí Clarita la falta Michael Michael Vázquez Clarita la falta Así es Si existe Le dejó todo el tranco Ahí el número 9 De RP Alonso Montoya Sobre el pequeñito El número 8 Luis Salerno Va conocido como Paco En el Ovarar Hay que indicar De que en faltas Están 1 a 1 1 a 1 Y como han pasado Los dos minutos Tranco y cadera Le dejó Bernal Y como han pasado Los dos minutos Sandro De expulsado El jugador Ya han completado Sus 5 jugadores Es una situación Han pasado 2 minutos O sea tiene Estaba jugando con 4 No es cierto Claro Tiene 2 minutos Para jugar con 4 De alguna manera Otra de las reglas Pasado ese tiempo Vuelve a jugar Con sus 5 jugadores Correcto Otra de las reglas No es como el fútbol Que si te expulsan Un jugador Es para todo el partido Lo que resta el partido O conforme se dé En el minuto Que se da la expulsión Acá no Correcto Si que el fútbol aquí Esta es la primera División Liga profesional Por eso es que arriesgó Pues este El técnico De RP De RP En ir con un Jugador arquero Prácticamente Pero no pudo lograrlo Ahora están 5 a 5 Igual como siempre Presiona Ahí está Tizón Gracias Bernal Paco Ahí está Salerno Paco Busca el balón Atención Controla Se le va el balón Ahí Al jugador Herrera Del cuadro de Oberal Busca Desesperadamente Aumentar En el marcador RP Ha venido gente Y siguen llegando Aquí al coliseo De la Videna Estamos en la Liga profesional Fuxal Pro Va a haber una No Parecida variante Veíamos movimientos Si Se consuma Va a haber un cambio Va a haber un cambio Uno o dos Dos cambios El 18 Y el número 5 Luis Ramos El 5 Más conocido como Stoico Ha reingresado El deportivo Oberal Y también el número 18 Junior Ulloa Correcto Junior Ulloa Quiere una de Stoico Quiere una de Stoico Ahí está Se viene El cuadro de RP Busca para su compañero Asensio Benjamín Asensio Ahí está el Benja La toca para su compañero Salas Ahí está Salas Va para adelante Sigue Salas En cara Sigue Salas Viene el remate Balón que se va A la Arco Perfecto Daba la impresión A María Y a María Michael Es a María Por reclamar A Greuty Salas Que es el pivote De este RP Le reclamó al árbitro Y le mostró La María Primera María En el equipo de RP Correcto Acciones detenidas ¿Qué pasó? Bueno Sigue el fútbol aquí Este es Ulloa La tiene Oberal Deportivo Oberal Busca la posibilidad De su compañero Barrantes Ya está Universitario Listo También presto Ya cambiadito Ajá Y Afa Rima De la misma manera Para el segundo partido Dígame ¿A qué hora? ¿A qué hora? 8 y 15 de la noche Señor 8 y 15 Empieza el segundo partido Correcto 8 y 15 No se despegue En la programación De Vez Cables Por Canal 6 Ha quedado sentido Un jugador Bastante sentido El jugador de Oberal Michael Bastante sentido Lo que pasa Es que En su afán De evitar De que Defina con tranquilidad El número 11 Deportivo Oberal Es Ulloa Si vemos la repetición Justamente Ahí se va con todo El número 18 De Junior Ulloa De Oberal Y ya se está El problema ha caído Y todo el peso Es en su brazo En su hombro izquierdo Sandro Claro En el hombro izquierdo Alex Si Y al margen del brazo Que todo el peso Cae en ese lado También se golpeó La cabeza Obviamente Igual hay protección Ahí porque han puesto No se si pueden ver Esos Plásticos negros Que han puesto En la pared Que son obviamente Algo de No esponja Pero si un poco Más frágil Igual ha impactado Ahí el rostro Porque cayó con todo Ahí el jugador Por eso Quedó sentido Ahora Según las imágenes La repetición Vemos que El jugador pone El hombro Para cuidarse un poco La cabeza Sigue el fútbol Atención Se viene El cuadro de RP Controla bien Marca bien Oberal Estamos en la Vía Deportiva Nacional Laviden Atención Estamos en el Coliseo Liga Profesional Futsal Pro Primera División Somo Vezcabla Vezcabla Sport Y Uzi TV 18.4 Atención Se viene El cuadro de Oberal Tocada por el Sector Derecho Rodríguez Ahí está Rodríguez En cara Rodríguez Sigue Rodríguez Pasó Rodríguez Puede venir El empate Cuidado Se equivocó En la última Decidió mal Rodríguez Y ahora Se viene el cuadro De RP Fremen Tiempo Tiempo han pedido Sí Correcto La gente De RP Ha pedido Tiempo Sí La gente De RP La gente De RP Ha pedido Tiempo Así que Vamos a acercarnos Un poquito Vamos a escuchar Alex Vamos a escuchar A ver Cuáles son Las indicaciones Acérquese Con confianza Señor Michael Vázquez Vamos a escuchar Michael Vamos a escuchar Alex Clarito Hay que moverlo Hay que moverlo Estamos regalando mucho el balón Hay que rotar el balón Rapidito Tocar Simplemente Han escuchado Compañeros Así es Las indicaciones Del entrenador Eric Córdoba Del cuadro de los olivos Estamos 1 a 0 A favor Del equipo De RP Pero no le alcanza Para clasificar A semifinales Al equipo Olivense Clasificando Hasta el momento Overall Que ganó En el partido De ida 5 a 3 De Sandro Correcto Sigue el fútbol Se reinicia El encuentro Aquí En la vía deportiva Nacional En la vía En el Coliseo Con la Liga profesional Futsal Pro Primera división Toca y toca Atención Ahí está Gol 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 del cuadro de RP Salas 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 Pone el segundo Para el cuadro de RP Y esto se pone bonito Gol 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 Uzi Alex Bernal Gol para RP Ahí está la repetición El pase medido Para que aparezca Greudi Salas Y se la toque Suavemente Al portero Tizón Y marcando el segundo El segundo Tanto nuevamente La repetición Ahí Amigos de Vezcabla Amigos de Uzi Se la puso Precisa Precisa Sandro Para que Salas Marque el segundo Están igualados En estos momentos Igualados En diferencia de goles 5 a 3 Ganó en el partido de ida 2 a 0 Ganó Obra En el partido de ida 2 a 0 Ganando En el partido de vuelta El cuadro de los Olivos Correcto Esto se pone Calientito 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 Nos decían La gente De De organización Lo va a corroborar Michael Que en caso de Igualdad En diferencia de goles Se iban Cuando se va Se va Se va Se va Atención Se proyectó Se proyectó bien El cuadro De RP Con la moral En alto Al tope Van en busca Del partido Atención Que minutos Por parte de RP Tiene que tranquilizarse Obra Porque se viene Con todo Te decía Sandro Amigos Que con esta diferencia De goles No le alcanza Porque En el acumulado Al final del campeonato Quedó en mejor ubicación El cuadro de Obra Al Michael Entonces por eso Que estaría clasificando Si tú lo corroboras Por favor Por eso que se está Haciendo con todo Tiene que ser un 3 a 0 Para el cuadro de los Olivos Lógico A ver si Luego lo corroboras Michael Vázquez Por lo pronto Sigue el fútbol aquí En el Coliseo Futsal Viene el remate Bum 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 Mamita Jesús de Nazaret Que remate De Asensio Que me sacó Asensio Benjamín El Benja Que remate Del Benja Bum 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 Álex Bernal Otra vez Otra vez Si después Después Michael Espérate esta Esta después Me la dice Michael Con toda la información Arras de cancha Se viene Cuidado Se equivoca Oberal No te puedes Equivocar Así mi hermano Esta la repetición La gran atajada De Tizón Esta el remate De Benjamín Ahí está Bum 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 Bien Tizón Michael Te escuchamos Michael Perfecto Alex Por ahora Está clasificando Oberal Con este 2 a 0 En contra Porque quedó mejor En la tabla final Y está clasificando Un gol más Si para RP Y lo mete a semifinales Al equipo de los Olivos Muy bien Entonces se confirmaba Lo que nos habían manifestado Sandro Por eso es que El equipo que está haciendo Un gran partido El cuadro de los Olivos Necesita un golcito más Atención Como decía El amigo Néstor Atención ¿De acuerdo? Polifacético ¿Cuántos goles? Un golcito más Un gol Para que clasifique Para que clasifique El equipo de los Olivos Correcto RP Los Olivos Un solo puño También obra Tremén equipo Vamos a ver El desenlace Usted lo vive A través de Vescamble Sport Y UCI En los 18.4 UCI TV Estamos en vivo Como estamos Con las redes sociales También Estamos en vivo Luego en unos instantes Si A los que nos siguen A través de la página De Facebook Lateral Lateral para el cuadro De RP Busca la posibilidad Ahí está Salas Este es Salas Cubre bien el balón Salas Pasó Salas ¡Qué buena! Que manera De jugar de Salas Interesante Cubre bien el balón Sale bien Se proyecta Descarga muy bien Maneja El Futsal De la mejor manera Ahí está Justamente Ahí está Salas La tiene Salas Sigue Salas Busca el claro Salas En golosina Salas Pasó por ahí Ulloa Ulloa Recupera El cuadro de Obera Línea media Busca con quien Jugar por el centro Ramos Está por este sector Pacheco Le quitaban Le quitaban a Ramos RP Esteban Robles Dice mundungú Señora Esteban Robles Claro Un saludo para Esteban Robles Brian Aguilar Sandra Paola Vera Delgado Lázaro Delgado Lázaro En fin A toda la gente Que está enganchada En gran cantidad En gran cantidad Con este partido Que lo está ganando El cuadro de los olivos Te escuchamos Michael Está sentido A Greuty Salas Se toma el muslo De la pierna izquierda Y obviamente El solito pide la atención Y que el árbitro Paralice un poco Las acciones Para que pueda atender Al número 19 Greuty Salas En el RP Ha quedado Pero ahí está La imagen ¿No? Donde el jugador Del cuadro de RP Muy buen Ah, él O sea, ha tenido Una situación De A ver Te explico En la anterior jugada Acá está Acá está En la anterior jugada Él caminando O sea, prácticamente Tiene el tirón Pero en la anterior jugada Ya había tenido la fricción Cuando decidió mal Y luego ya Ahí, a ver Vamos a ver Parece que no va a continuar Usted está cerca, Michael Usted está cerca ¿Qué le dice su instinto? Parece que no continúa Lo está sacando, Michael, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Sigue? No Sí, sí, sí No, no Lo han cambiado Lo han cambiado Obviamente El número 6 De gravedad Está Yarder Flores De gravedad No, 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 no No, simplemente lo han cambiado Le han echado Una crema Le han aplicado ahí A ver si se hace un poco el dolor Pero no No queremos ser Agua fiesta Agua fiesta Pero está Está reñando No, señor No, no No, no Es joven, es joven No, señor Juventud, divino tesoro Si usted se lesiona Usted se va a su casa Pero él todavía se queda Ahí está, está caminando Está caminando para que le pase el dolor Sí, sí Correcto ¿Qué está pasando ahí Por ese sector? Oriente, se puede decir Michael Vázquez A ver Hay problemas Con el churre Melgar Lo que ocurre Es que el técnico Francisco Melgar Lo habían expulsado Dice Y no puede estar En la banca de suplencia Por eso lo están sacando Ya Está expulsado Claro Está sentado Claro No dice Si no Está expulsado Así es Ya Por eso estaba Estaba Agazapadito Ah, estaba agazapadito Estaba agazapadito Y lo descubrieron Estaba agazapadito Así es Estaba agazapado Estaba como usted, señor Centurión Un lunes en Virena Agazapadito con su café Como le encanta a usted Agazapadito Es decir Pero parece que ha protestado Una situación Y bueno Tienen que sacarlo Y están pidiendo apoyo policial Señor Michael A ver Usted está cerca Vemos efectivos policiales No quiere salir No, no, no ¿Realmente qué es lo que pasa? No quiere salir Lo han invitado O es el asistente A ver A ver Haga la consulta Usted lo más Trabaje, trabaje Igual se escucha las pifias Sí, claro, claro La gente quiere que se siga Porque el partido Estaba con un trámite Movido, rápido Con dinámica No, ya faltan 6 minutos Michael Faltan todavía 6 minutos Ahí va el árbitro Otra vez al dialogar Le dice el señor Rolero Señor Tiene que salir Yo que usted me acerco Señor Yo que usted me acerco Señor Michael A ese sector Usted corre la cancha De hace muchísimos años No quiere salir O qué es lo que pasa Esto está Claro El tiempo está Detenido Sí, te escucho Ahora sí A ver Conversando rápidamente Con el comisario El tema es este Lo que ocurre Es que el técnico Francisco Melgar Del Deportivo Oberal No está expulsado Pero lo que ocurre Es que está en el banco Después se retira Después ingresa Después se va De nuevo ingresa Entonces Lo que están diciendo es Si se va a mantener ahí Que se mantenga Pero que ya no se mueva más Del banco Ah, correcto Correcto ¿Ve? Correcto Ya Entonces que se quede ahí Sentadito No agazapadito Como dice el señor Bernal No, yo lo vi agazapadito Por ahí No, no, señor No estaba ahí, señor Ah Recién está en esa ubicación Estaba Se fue En el primer tiempo Estaba en un córner Se fue a tomar agua Se fue a tomar agua Vamos a ver Faltan Pero siguen, siguen Se va a reanudar el partido Cosa que pasa Estamos en vivo Desde la Vidén Atención Liga Profesional Futsal Pro Primera División Somos Pescables Sport Y a través de UCI TV En los 18.4 Estamos en la Vidén En vivo En el terreno de juego Dos historias Deportivo Oberal Camisetas rojas Chores y medias azules Y el cuadro de RP Futsal Camiseta negras Ahí está Se viene con todo el cuadro de Oberal Busca, busca RP Está siendo eliminado Digno, digno rival Este cuadro de los olivos Le ha hecho Hoy ha sido superior a Oberal Hoy ha sido superior a Oberal Hasta el momento Cuidado Y el marcador lo demuestra Cuidado que aquí en el Futsal Cambia Bueno, eso sí Definitivamente Cambia La historia Puede estar ganando 2 a 0 Y cuando de repente Remontada Yo sé que usted Emocionaba porque es de los olivos No, pero no deja de reconocer Que el equipo ha sido superior Ah, no, no Hasta el momento Hasta el momento Correcto Se viene el cuadro De RP Busca con quien jugar Con su compañero Olivera Olivera Fremen Sigue Fremen La pisa La jala Domina Fremen Olivera Toca con su compañero Otra vez Olivera Cerca Fremen Marca ahí Ulloa Fremen Se tiene que apoyar con el portero Cuidado que la quitan Ahí está Fremen Ulloa Fremen Ulloa Ahí está Fremen Te dije Cuidado que la quitan Ahí está el portero Arriesgada Esa última jugada Sale con Sale con Muñoz Sandro Flores Te escucho Luego de esta Atención Viene Obera El remate Uy Olivera Sí Michael Así es Salió lesionado Fremen Estaba rengueando Ingresó el 4 Benjamín Asensio Nuevamente reingresó El 4 Asensio Ok Se molesta Ahí El futbolista Asensio Se viene El cuadro de RP Flores Ahí está Flores Quiere pegarle Flores Primero La pierna Del contrincante Otra vez Balón que no ha salido Sigue el fútbol Sigue el fútbol Y ahora sí Ha salido Se complicó Ulloa Vez Cable Sport Y UC TV En los 18.4 Estamos en vivo Desde La Videna El remate Un boom También abajo Del 9 De RP De RP Sí Corrección Montoya De Alonso Montoya Correcto Que se ha traído La taba de Chapulín Nos dicen Pero bueno Ahí está Devuelva el de Chapulín Pero bueno Sigue el fútbol Así nos escriben En la página De Facebook Sigan escribiendo Acá mandamos saludos Estamos en vivo Desde La Videna Vamos Vuelve Greudy Salas Maikola Se recuperó Ya recuperado Así es Ya recuperado Se puede ver ahí Tranquilamente Usted es muy alarmista Señor Bernal No 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 Y ahí está Señor Ahí está Greudy Salas Y le va a dedicar Greudy 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 Salas Señor Acá me lo escribió usted Este es conforme Es conforme Correcto Vamos con Tiro libre O esquina Michael Esquina 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 para el equipo del Deportivo Oberal Correcto Se acerca Remate Y otra vez Esquina 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 Le choca Le choca Al defensa De RP Justamente Salas fue el que le chocaba Se barría ahí Salas Va a venir De esquina La toca para su compañero Atención Cuidado Se venía por este sector El elenco de Oberal Va a sacar El elenco rojo Busca con quien jugar Está con su compañero Atención Este es Barrante 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 Es Primero ahí Está Asensio Sigue Asensio Se frena Asensio Ahí está Asensio La toca para su compañero Otra vez Montoya Asensio Sigue Asensio Uy No el árbitro dice que siga Que siga Uy cuidado Se viene la contra Le quitan el balón No hay nada Sigue el fútbol Atención El árbitro deja seguir Se viene Atención El cuadro de RP Y ahora se viene la contra Y ahora Y ahora Y ahora El jugador El número 9 De Oberal Lo agarró de contra El remate cruzado Casi viene el descuento Para el cuadro De Oberal Te dije Cuidado Mejor Oberal Si no pero Era una situación clarita Sandro Amigos Amigos Televidentes Que la desperdicia La gente De Oberal Alex Michael Si Tiempo Tiempo pidió la gente Del deportivo Oberal En estos momentos Para dar indicaciones Ya falta poco Están Clasificando a semifinales El equipo del deportivo Oberal De Miraflores Quien está llegando Ya a semifinales Con este resultado Han pedido tiempo En estos momentos El profesor Francisco Melgar O el Churre Melgar Como es conocido Alexandro Y la verdad que Se ha tornado Muy movido el compromiso Escuchemos Perfecto Sandro Si te escucho Pedía Pedía movilidad Que roten el balón Lo que dice el Churre Melgar Es que roten el balón Que la toquen A simplemente Y que aprovechen Porque está muy adelantado Dice el agente de RP Y por ahí Le está pidiendo movilidad Y un solo toque Correcto Se reinicia Entonces El fútbol Aquí en la Videna En el Coliseo de Fuxal Se venía Con todo El jugador Barrantes Balón que se va Al saque De lado Si Lateral Va a sacar En este sector Romero La tiene Romero Le quitan el balón Se viene la gente Jesús de Nazarela Que se salvó El elenco de RP Y se molesta Lo agarraron Entre dos Desinteligencia Se viene RP Balón aéreo Saque De fondo Y ya Ha salido De su sitio El profesor Francisco Melgar Michael Ha salido De su sitio Francisco Melgar Se ha ido un poquito Más allá De la banca de suplentes Y ya está dando Indicaciones Ya nos está moviendo De la misma Está dando indicaciones Y le pide Que roten el balón Que ya falta poco Es lo que dice El técnico Del Deportivo Verán Correcto Ahí está La gente del cuadro De Oberal Herrera La toca para su compañero Amortigua bien Ahí Barrantes Sigue Barrantes Atrás para Alonso Tizón Tizón Pacheco Sandro Te escucho Ingresó el 8 O reingresó Luis Salerno Más conocido como Paco En Deportivo Verán Correcto Busca profundidad El técnico Melgar Asensio Para el cuadro de RP Este es Oliveira Asensio Toca y toca el cuadro El cuadro de RP Asensio Somos Vez Cable Sport Y UCI TV En los 18.4 Oliveira Toca y toca RP Más atrás Asensio Se le acaba el tiempo Al cuadro de Los Olivos Sandro Así es Sigue Asensio Espera bien el cuadro De Oberal Le pidió que tocara Le pidió que aguantara Le pidió Atención Mira el remate Chocaba En la humanidad De Paco Asensio RP se viene con todo Ahí está Busca otra vez El elenco de RP Qué buena jugada Ahí está Si pasaba Si pasaba Tenía oportunidad Ahí de anotar El balón queda picando Sale Uy cuidado Sale con todo Quiso sorprender Ahí está Oliveira Oliveira No se anima Oliveira Asensio Parecía fácil No había claro Asensio Más allá por la derecha Busca con quién jugar Espera Sala Sala metidito ahí Para asegurarse Que equivoca Buena presión Buena marca Por parte del cuadro De Oberal Bernal Qué pasó Luego me explicas Michael Algo Correcto Ahí está el remate Ahí está Qué remate Que sacó Un bun bun Se viene con todo Pero bien el portero Ahí Oliveira Le quedan segundos Al cuadro de RP Para poder Lograr el tercer tanto Si se mantiene este resultado Está clasificando A semifinales El cuadro de Oberal Amigos que le viene Amigos de Vez Cable Sport Amigos de UCI Y tendrá como rival Al Pantahualo Al nada más Y nada menos Poderoso Pantahualo En semifinales Espera En zona El Panta En zona El Panta Del ganador De este De esta llave En todo caso Se viene Porque está ganando El partido El cuadro de RP Futsal Asensio Olivera Sigue Olivera Atención Le va a pegar Olivera ¡Oy, oy, oy, oy! Pulita María No entró A la pelota ¡Ay, ay, ay! Pulita José Marín José Ahí estaba La clasificación Del cuadro de los Olivos Impulsa al público Los parciales Atención Los seguidores Del cuadro de RP De RP Futsal Atención Y ahí está Olivera Se viene con todo Olivera Estamos casi En instancias finales Otra vez Atención El balón Que se va Esquina No Sí, esquina Atención Otra vez Asensio Olivera Olivera Tiene que Buscarla Atención El cuadro de RP Estamos El tiempo avanza No se detiene Se acabó 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 Ganó Ganó El cuadro de RP Futsal Dos Oberal Cero A la verdad No le alcanzó Lamentablemente Al cuadro de RP Estamos con Michael Vázquez En la cancha La desazón La tristeza De la gente Los Olivos La tranquilidad Del equipo de Obera Que ha clasificado En semifinales Michael Estamos contigo Así es A ver Vamos a conversar Con la gente Del deportivo Oberal Que en estos momentos Se están saludando Obviamente con el rival Y entre todos Por la felicidad Por este pase A semifinales A ver Vamos a conversar acá Con Barrantes Barrantes ¿Qué tal? No Gran equipo Que nos ha jugado Creo que Ha sido merecido Los finales Ahora disfrutamos Se están saludando A ver compañeros Que se saluden Para seguir entrevistando A más jugadores Del deportivo Oberal Y obviamente Muy contentos Por este resultado Por acá está Pacheco Pacheco Se logró clasificar La semifinal Sí La verdad costó Costó Porque salimos Creo que un poco confiados Nos pasó factura Pero lo importante Es que se logró El objetivo Y ahora vamos a mentalizarnos Y lo que se nos viene Se viene espanta Un duro rival Un duro rival Que lo conocemos muy bien Pero vamos Vamos a trabajar Para lo que se nos viene Muchas gracias Saludos a mi familia Ahí está Pacheco Por acá Ya se han retirado La gran mayoría Podemos ir con la gente Los olivos De la gente Pues del Deportivo Oberal Obviamente Todos han salido Preciosos Por acá queda el 10 A ver si conversamos También con Martín Herrera Martín que tal Bienvenido a la cámara De Vez Cable Logran clasificar La semifinal Bueno Gracias a Dios Muchas gracias por la entrevista Ante todo Sigue un partido muy duro Sabemos que cualquier cosa Podría pasar Nos preparamos para este partido Pero Allí es el cruxal Tenemos que estar preparados Para todo A seguir luchando Ahora viene Panta Si ahora viene Panta Y estamos preparados Para todo Como te digo Ahora Entrenar Lo más pronto posible Para poder prepararnos Para el partido de Panta Gracias a ustedes Ahí teníamos Al número 10 Martín Herrera A ver si conversamos También un poco Con la gente de RP No se pudo realmente Pero igual Aquí está El número 9 Uno que tuvo fino Alonso Montoya Alonso que tal No se pudo al final Pero se luchó hasta el final Y eso es lo que más se rescata Si nosotros Lastimosamente El primer partido Tuvimos una pequeña Concentración Que nos costaron Tres goles muy rápidos Muy tontos En realidad Nos pusimos la pila Es el último Pero Bueno Este partido Se vio que El equipo está comprometido Hasta el último minuto Seguimos luchando Lastimosamente El arquero de ellos Es un portero de selección Que tiene mucha experiencia Y manejó muy bien El partido ¿No? Lastimosamente Para nosotros No se nos dio el tercer gol Que era nuestra clasificación Pero Bueno Agradecer a toda la gente Que siempre nos ha apoyado Este grupo Tiene para más El último Olivera Tuvo la chance Tu compañero De encontrar el 3 a 0 Y por ahí la clasificación Sí Una jugada fortita Fortita Lastimosamente Para nuestro Para nuestro beneficio El balón Chocan el palo Y sale Bueno Es un poco de suerte También Pero Nada Se vio que El equipo está Para grandes cosas No nos hemos achicado Con nadie Hemos empatado Con los 3 grandes Entre comillas Bueno No se ve el resultado Pero Hay que seguir Esto todavía Somos un grupo muy joven Y tenemos para más Alonso Muchas gracias Perfecto Declaraciones de ir Alonso Montoya Clasificado el Deportivo Oberal Con ustedes compañeros Vamos a ir a la pausa Porque venimos ya Con el partido De fondo A AFA RIMAC Ante Universitario Que partido Que partido Que se nos viene La pausa Y venimos amigos De Vez Cable Y de UCI Desde el Coliseo De la Federación Federal de Fútbol En Videna La pausa Y continuamos